Oigan, les platico porque varios me han estado preguntando que cómo está Laredo. Laredo está internado en el hospital. Ayer tuvo una pelea aquí en Monterrey y terminó la pelea y se empezó a sentir bastante mal y lo tuvieron que operar. Está delicado, pero afortunadamente hasta ahorita todo va bien, va avanzando bastante bien. Nada más les pido que hagamos oraciones por Laredo, que le pidamos adiós para que se pueda recuperar y poderlo ver muy pronto. Otra vez ayer en el cuadrilátero luchando y haciendo lo que más le gusta. Así que mandarle muchísimas fuerzas a Laredo. Y ya cualquier cosa les voy a estar informando. Ya hoy estuve con él en el hospital y ahí estuvimos platicando. No puedo hablar mucho, pero ahí va avanzando. Así que nada más les pido eso, que pidamos muchísimo por nuestro amigo Laredo, por mi compadre Laredo, y ahí los voy a tener informados. Y gracias a todos por estar al pendiente de Laredo.